¡Ahhh! En esta noche, no nos toque caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo Que sea amor En esta noche, nuestra historia ya comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida pueda deje en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Desde nuestro pie como los dos Tal vez en otra vida pueda de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida esté por instante corte las distancias Tal vez en otra vida seamos de la luz Desde nuestro pie como los dos Tal vez en otra vida, no En esta noche, nos toque caminar el mundo Tal vez en otra vida, nos toque caminar el mundo En esta noche, nos toque caminar el mundo En esta noche, nos toque caminar el mundo Tal vez en otra vida, nos toque caminar el mundo En esta noche, nos toque caminar el mundo Tal vez en otra vida, nos toque caminar el mundo Tal vez en otra vida, nos toque caminar el mundo Seguimos en esta noche, nos toque caminar el mundo Gracias.